Hola, yo voy a hablar sobre la igualdad de género. Sinceramente, en algunos lados sí hay igualdad y en algunos lados no. Pues en mi caso a mí no me han discriminado por ahorita, pero algunas mujeres sí. Como le han dicho que ellas no pueden porque son mujeres o son débiles. Necesitamos que ya no nos discriminen por ser mujeres. Por ser débiles, aunque en verdad no lo somos, somos iguales.